¿Qué se sabe de cuándo viene Mario Salas, el nuevo DT de Alianza Lima? ¿Y con qué clubes habló para que ese charter sea una comunión y se pueda economizar en gastos? Ya que es una situación que todos los clubes están viviendo, o muchos. Sí, bueno, Mario, estamos nosotros gestionando a ver cuándo puede ser este vuelo. Es un tema que se está viendo también a través de los directivos. Queremos ver a nivel internacional, en Chile también van a dar las facilidades. En cuanto a lo que conversamos, tuvimos la posibilidad de conversar con la gente de Manucci, con la gente de Cienciano, inclusive con los universitarios también. Sería buenísimo, pero vamos a ver qué cosa es lo más práctico y al final en qué termina todo esto.